Y esta es una de las espadas que habrá utilizado para el PvP ¡Eh! ¡Yo la acabo de liar muchísimo! ¡La acabo de liar muchísimo, eso no un cohete! ¡Pero una trampa! Este soy yo, abriendo un cofre trampa que activaba un cohete de alerta en la base secreta que estaba raideando Un error que pagué muy, muy caro Pero bueno, retrocedamos al principio de esta historia Estaba tranquilamente por mundo recursos en mi servidor Cuando de repente, vi a dos jugadores peleando Estuve observando la pelea de sus diferentes puntos Hasta que finalmente, hubo un ganador Lo curioso es que al revisar el inventario de este jugador Descubrí que tenía objetos ilegales Solo fijaos en esta espada ¡Ha filado nivel 500! Así que decidí seguirle a ver si con un poquito de suerte Descubría su guarida Donde guardaba todos los objetos ilegales Y después de un rato siguiéndole chicos Así fue ¡Chicos! ¡Tenemos nueva base secreta! Vale chicos, lo que ha acabado de ocurrir ha sido impresionante Este es el botón que activa la entrada secreta de la base del jugador Que hemos descubierto en mundo recursos Y lo bueno es que 100% esto es una base secreta Y ahora mismo se encuentra conectado No veo su nick ¡Ah, mira, mira, mira! ¿Hay dos jugadores o hay uno? Me ha parecido ver otro nick, eh ¡Sí, sí, 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 chicos! Son dos usuarios Vale, están conectados al mismo tiempo Y tengo que raidear esta base secreta La cosa va a estar complicada La entrada secreta está por esta zona Así que cuando active ese botón Tengo que ir corriendo ahora por esa zona Porque me acuerdo que él había entrado por ahí Le damos al botón chicos ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, perfecto, se abre Y me ha pasado lo mismo que al otro usuario Cuando he intentado entrar, eh De verdad, hay momentos donde el corazón te va a 200 Vas a entrar a la base secreta Hay jugadores conectados No nos pueden escuchar Porque nos van a pillar Y acabaría el raideo Porque pensad que voy sin armadura Por tener potencia de invisibilidad Y al mínimo golpe me muero Están haciendo frascos De estos de experiencia Y varias alas Fijaos, aquí hay una, aquí hay otra Creo que por aquí hay otra Que se ha metido Y aquí hay otra, vale Y tenemos también una planta baja, chicos Vale, la base secreta pinta bastante chula, chicos Pinta muy guapa Lo que pasa es que tengo que ir con muchísimo cuidado Mi primer objetivo va a ser investigar La primera planta de esta base En esta planta tenemos un total de 4 salas Pero la cosa va a estar muy complicada Ya que hay 2 jugadores conectados Y cualquiera de estos jugadores puede escucharme Puede verme Y con eso descubrirme Y que se acabe todo el raideo Vale, vale, tengo que ir con mucho cuidado por las partículas, eh Porque se me ven Fijaos estas partículas Vale, vale, obviamente ellos no sospechan De que hay alguien por la base Son cositas en las que no te fijas, vale Porque son partículas grises No se suelen ver Y más con todo el ruido Y fijaos todas las partículas Que están tirando ahora con las pociones estas Con los frasquitos de experiencia Vale, 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 vale Chicos, tengo que investigar esto ¿Esto qué es? Voy a aprovechar Tenemos que aprovechar Cuando él abra los cofres Los tengo que abrir yo también Para no hacer ruido Porque yo como abro un cofre ahora Abrir un cofre supone hacer muchísimo ruido Así que tengo que aprovechar Cuando se estén tirando Los frascos de experiencia O cuando ellos abran estos cofres Para yo abrirlos también Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Aprovechamos Tiene solo comida, tiene solo comida ¿Ves que cuando yo abro el cofre Se ha quedado ahí como un poco bugueado? Vale, vale, vale Me voy de aquí, me voy de aquí Pero cuando ellos abren los cofres Se abre Entonces si yo le doy click Cuando ya está abierto No se vuelve a abrir Entonces es un truquito, ¿vale? Para que no nos pillen abriendo cofres Y que se vea un cofre Como se está abriendo, cerrando Esa sala es simplemente para hacer Bueno, pues para cocinar Que están cocinando comida Esto es sala de crafteo No tiene ningún mecanismo secreto Para que esté escondido Cuidado que no tenga nada No hay nada de nada No creo que haya algo Detrás de las telas de araña No creo Esta es la sala de encantamientos Sala de encantamientos Que no esconde nada de nada Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Ha estado muy cerca De ver mis partículas de invisibilidad Tengo que ir con muchísimo cuidado Menos mal que también tiene partículas Uy, del mismo color que las mías La mesa de encantamientos Me tengo que tomar poción en un minuto Voy a alejarme Sabéis que a más de 25 bloques El sonido no se propaga en Minecraft Y momentos de tensión, chicos Hay mucho todavía que investigar Y creo que me he saltado bastantes cosas Bueno, chicos Solo nos queda por investigar Una última sala en esta planta Porque acordaos que todavía Tenemos la planta de abajo Y atención porque no sé si os acordáis Que el usuario Fran El que había hecho el PvP Tenía una espada ilegal Así que si tiene un objeto ilegal Puede que tenga más La cosa es ¿Dónde los tienen escondidos? Qué miedo me da Porque a veces creo que me están viendo Vamos a investigar el huerto Me he fijado que tiene como escaleritas Por esta zona Así que tienen como una planta de abajo No sé bien por qué Tenemos por aquí dispensadores Me imagino que con agua Exacto Y tenemos cultivo Cuidado con los cultivos y todo eso Que no quiero romper ninguno Y que se me vea Es que están muy cerca Me pueden escuchar Vale, la planta de abajo Es porque tienen un sistema de recolecta Ya que tienen los dispensadores Para tirar el agua Claro, me imagino que en estos cofres Pues guardarán por los diferentes objetos ¿No? O sea Me acabo de liar muchísimo Madre mía Me acabo de liar muchísimo Vale, escucha 100% Me está tirando bolas de nieve Madre mía Yo aquí en la escalera sin moverme Hay una palanca Hay una palanca secreta aquí No sé qué hace Están tirando hasta frascos Por si cojo la experiencia Vale, cuidado ¡Ay! No, 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 no Ay, Dios mío ¿Me han visto? Ha habido un momento que la experiencia Estaba subiendo por las escaleras De verdad Es que no me he fijado Que justo estaban encima Y abiertos los cofres Como si yo estuviese aquí solo En la base secreta Me quedó un minuto de invisibilidad Vale, tengo que aprovecharme Alejo, me alejo, me alejo Vale, estamos a más de 25 bloques Desde aquí sí Desde aquí sí ¡Ay! ¡La flor! Madre de Dios Justo le doy clic derecho Para tomarme la poción Cuando hay una flor delante Vale, chicos Tengo muchas cosas que investigar en esta zona Cuidado, 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 cuidado Cuidale, vale, vale Tenemos aquí los dispensadores ¡Ay! Cuidado que se están poniendo locos Se están tirando un montón de cosas Por la base, chicos Tenemos los dispensadores Que de alguna manera Se tienen que activar, claro Entonces, si aquí hay una palanca Supongo que esta palanca Será para los dispensadores de agua De hecho, fijaos que el mecanismo Se va para allá Que es justo donde están los dispensadores A ver, los dispensadores de agua Vale, hay que tener mucho cuidado También estas trapdoors ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Porque me pongo a investigar las trapdoors Porque suele ser zona Donde hay cofres escondidos Y acabo de ver un pistón Lo que pasa es que no sé Qué narices hace ese pistón Un pistón que 100% Es una entrada secreta Y luego tenemos los dispensadores Que lo que hacen es soltar agua Y obviamente todo esto se activa Con la palanca que tenemos ¡Cuidado! ¡Madre de Dios bendito Lo que acaba de pasar! ¡Madre de Dios bendito Lo que acaba de pasar! Me he tenido que quitar rápidamente El trigo que tenía en la mano Ya han quitado el agua No me he dado cuenta Si se ha abierto el pistón, ¿eh? Se van a poner a replantar ahora Cuidado porque, claro Todos los cultivos Yo he cogido cosas, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto He dejado por los hoppers Ya he ido bajando Si os dais cuenta Como no se hace ruido Vale, están volviendo a plantar Pues esta zona no van a volver a plantar Y fijaos, chicos Está la zona secreta ¡Saltó! Vale, creo que van a cerrar ¡Cerraron! Vale, perfecto, perfecto, chicos Hay una entrada secreta Atención porque estamos En una sala con un cofre Que no es trampa Menos mal Porque si no, de verdad Me daría mucho miedo esta sala Una sala de tres bloques de ancho Solamente hay un cofre Este color rojo No me llama mucho la atención Parece una sala Que da un poquito de miedo Las cosas como son, ¿no? Viendo un poco Dónde está escondida esta sala Y que solamente hay un cofre Y que uno de los jugadores Fran tenía una espada Con encantamiento Afilado 500 Uy, chicos, que tenemos picos ilegales Seguro Picos ilegales Encantamiento Nivel 100 De eficiencia Y robibilidad Y fortuna Madre de Dios Aparte son seis, ¿eh? Vale, vale Pues ya hemos encontrado Objetos ilegales O sea, es muy curioso Porque no hemos encontrado Quitando todos los objetos Del huerto y todo eso No ha habido Ni un solo cofre ¿Os acordáis que siempre os digo? Chicos, regla importantísima De los raideos Poneos un home En la entrada de la base Por si os quedáis encerrados No he cumplido esa regla Y estoy encerrado Pero primero, vale Tengo enderpearls Podría quedarme fácilmente Las escaleras Vale, a ver Estoy cerca No puedo subir por esto Estoy súper bugeado, chicos Vale, tengo una idea Tengo que distraer Tengo que hacer ruido ¿Me tengo poción? ¿Me han escuchado? ¿Sí me han escuchado? ¡Oh! ¡Salí! Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy a la planta de abajo Me voy Vale, ha sido muy buena idea Hacer ruido para que sospechasen Que había alguien por la zona Y para que activasen de nuevo La palanca que activaba el pistón Donde yo estaba atrapado Y así poder escapar Ha sido idea Doscientos y cu Esta zona está investigada Continuamos Planta de abajo Una habitación Curioso, o sea Hay dos jugadores en este clan De momento que nosotros sepamos Y solamente hay una habitación ¡Oh! Tienen vacas Tienen gallinas Tienen ovejas Tienen cerdos ¡Uh! Este es el almacén de objetos ¿Vale? Ahora investigaremos Y tenemos también el comedor Cuidado porque en la planta de arriba Realmente ha habido poca cosa Ha habido zonas secretas y tal Pero poquita cosa Para las bases secretas Que yo suelo encontrar Vamos a investigar Esta zona, ¿vale? Que es la zona de la habitación Tenemos por aquí Ender Chess Tengo aquí mi kit de emergencia Para coger cositas Para que no me escuchan ¿Vale? Porque siguen por arriba ¡Oh! Atención que hay un cofre secreto Con Ender Pels Vale, tiene mucho sentido Tener un cofre secreto Solo con Ender Pels Que es un objeto elegante Vamos a ver Que hay debajo de las alfombrillas Cuidado que bajan Me han escuchado ¡Madre de Dios bendito! Me ha dado un acelerón al corazón ¡Madre mía! De narices hace Lechuguita 27 Se ha vuelto loco No sé que está haciendo La verdad Ya digo No quiero romper alfombrillas Aunque debería Me la voy a jugar A ver si esconden algo Será por estas esquinas Vale, perfecto Aquí para que no me vean El bloque en la mano Vale, no esconden nada chicos No me la voy a jugar Vale, porque me la he jugado muchísimo No voy a jugármela más Vale, tengo que investigar el comedor Y claro, también me gustaría Investigar la granja Y abrir estos cofres Para ver si tienen de verdad Los objetos que ponen En los item frames Pero es que están en el comedor Me van a escuchar 100% chicos Creo que voy a subir A la planta de arriba Voy a hacer ruido Para que vuelvan De hecho, ya han escuchado Muchas veces sonidos Por la planta de arriba Así que seguro que vuelven Y entonces yo aprovecho Para investigar todo rápido Vale, voy a hacer ruido chicos Voy a hacer ruido Para que suban ¿No? ¡Oh! Me la he escuchado Ahora sí Vale, vale, vale Ellos suben Y yo bajo Vale, perfecto Vale, vale, vale Claro, lanzaron botellines Justo Estaban ellos justo debajo Vale, tenemos el comedor En el comedor Hay cositas Dime por favor Que hay cositas escondidas Esto es decorativo Todo Vale, hay un cofre ¡Oh! Espada ilegal Vale, encantamientos nivel 50 Vale, cuidado porque el suyo De hecho, me imagino Que seguirá teniendo la espada ilegal ¡Oh! Se la ha cambiado De hecho, esta es de lechuguita Se la ha cambiado chicos Ahora tendrá lechuguita, ¿no? ¡No! Vale, vale La espada ilegal La tiene escondida por algún sitio Siguen por arriba chicos Vamos a investigar los cofres Esto se supone Que son los cofres Donde guardan material Aquí guardan todos los objetos No creo que haya nada Que investigar No, objetos Cuidado que aquí pueden guardar La armadura ilegal Vale, es todo legui O sea, no tiene sentido Guardan las cosas de aquí O sea, de aquí tienen todos los animales ¡Oh! ¡Que vienen! Vale 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 ¡Están lanzando bolas de nieve! Vale, estoy encima del cerdo Creo que ha sido jugada 300 IQ Porque no he tenido que abrir la puerta Directamente me he montado ¡Dios! ¿Cómo no me ha dado eso? He tenido demasiada suerte Mirad lo cerca que ha pasado Esa bola de nieve De mi cabeza Si llega a golpearme Se acabó todo Está en la planta arriba Hay que aprovechar chicos No esconden nada ¡Ah! ¡Es decorativo! ¡No es decorativo! ¿Cómo hago esto yo? Hay que bajar chicos Pero por... Tengo que colocar de nuevo la alfombra ¡Vámonos! No me lo puedo creer O sea, tienen una granja de cactus Escondida ¿Qué sentido tiene esto? Chicos, esto hay que mirarlo ¿Por dónde entras a la zona de cofres? Porque si hay coppers que están vacíos Implica de que hay cofres debajo Y claro, no hay forma de cogerlos Así que tiene que haber otra sala por aquí Hay que investigar por aquí chicos Tiene que haber algo 100% ¡Eh! ¿Esto es restón? Hay una palanca Que abre ¡Ah! ¡Dios! No me había fijado Vale, vale, entrada secreta Vale, pero... Bueno, entrada secreta me imagino que nos llevará A ver, la puedo cerrar ¿Cómo está? La puedo cerrar de nuevo ¡Ah! Pero aquí están los cofres Ya Ah, no, estos no son los cofres Cuidado que estos no son los cofres Donde se almacena todo el cactus Objetos ilegales Aquí está chicos Y esta es una de las espadas Que habrá utilizado para el PvP ¡Eh! ¡Yo la acabo de liar muchísimo! ¡La acabo de liar muchísimo! ¡A sonar un cohete! ¡Pero una trampa! La han escuchado chicos La han escuchado 100% ¿Qué están poniendo? ¿Qué hacen? ¡TNT! Me han pillado ya Me han pillado ya Hay que PvP a pegar chicos Enderpels, enderpels Estoy en problemas ¿Cómo se sale de aquí? ¡Vale! ¡Salí! ¡Ha muerto uno! ¡Ha muerto uno! ¡No sé por qué! ¡Ah! ¡Vete aquí para de nuevo! ¡Se ha ido por cosas! ¡Se ha ido por cosas este 100% El lechuguita Porque ha bajado justo Y el otro me estaba distrayendo ¡Madre mía! ¡Qué momentos de tensión chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estamos los dos! Tengo que quemarlo No tengo lava Vale, tengo tenete Ahí estamos Vale, vale Ya aunque vuelvan No tienen los objetos Vale, les tengo que banear rápidamente chicos Porque están todo el rato viniendo Lechuguita baneado Y Frank baneado Los dos baneados Permanentemente del servidor Por posesión de objetos ilegales Y hasta aquí esta gran aventura Dos jugadores Que fueron baneados Por posesión de objetos ilegales Y una base secreta Muy complicada de raidear Y al final Me acabaron descubriendo Por la trampa del cohete Espero que os haya gustado Os dejo mis redes sociales Por pantalla Y nos vemos En próximos vídeos ¡Adiós!